¿Qué onda amigos? ¿Cómo han estado? Un día más, una rutina más Pues me estoy yendo a la universidad Y llegamos a la universidad Me encontré a Marcos, a Shirley Primera vez saliendo en una de estas bellas aventuras Y para retirarnos me encontré con Marjorie y Martín por acá Un día más con ellos Nuevamente caminando por estas bellas calles lamballecanas Fui con Marjorie y Martín al Museo Bruni Donde estuvieron planteando un proyecto bastante interesante Y sé que próximamente voy a comentar todo esto Siendo sincero, siempre quería visitar esta parte de la universidad Donde se encuentran cosas viejas como carpetas por acá Los buses bastante antiguos también en fondo Así que estar acá es bastante interesante Me llama mucho la atención Pero que tan antiguo es este transporte Bastante corroído Óxido por doquier Los buses de aquellos estudiantes de hace muchos años Aquellos buses nostálgicos para algunos Por acá también tenemos buses no tan antiguos Aún podemos apreciar la pintura A esto lo llamaríamos cosas viejas de la universidad Un título bastante agradable Cuántas almas ha transportado este vehículo Cuántas almas estuvieron sentadas aquí Sentadas en esas sillas llenos de polvo Llenos de polvo También lunas rotas Más lunas rotas por acá También apreciamos autos viejos por allá Cubiertas de esta hierba De esta maleza Espero que no venga nadie y me diga Hey muchacho que haces ahí Te puede suceder algo bastante grave Estos buses a mi parecer Les han traído hace poco tiempo En otro bus Se puede apreciar que nadie ha venido Desde la última vez que a este bus lo trajeron acá Pues el polvo se ve bastante asentado Adiós querido bus Y como un último bus poco característico Del color de la universidad Creo que esto es uno de los buses más antiguos Y estoy en lo correcto Piezas bastante antiguas por acá Y placas de polvo Como no te puedas imaginar Así es estar en este Bello cementerio de buses De la universidad Pedro Ruiz Gallo Bueno, universidad nacional Me encontré un balón de basquetbol Y así es como dejamos aquel lugar Vamos a clases Por fin cumplido este objetivo Ya tenía desde hace muchísimo tiempo Visitar aquel lugar Encontré algunos compañeros Que estudian arte dramático Ensayando su obra Siendo casi dos de la tarde Tengo clases Y luego Nos vemos Y hasta acá este video de hoy Ha sido un gusto estar Haciendo una aventura más En la universidad Ahora sí Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!